Hey, muy buenas a todos aquí, soy Mediandosego Un nuevo video, estamos con más Callout y Warzone 2.0 Y tenemos un nuevo episodio Emisión número 2, de la serie de Adivinando hackers, ¿no? Así que Primer clip, ¿vale? Yo, sinceramente, o sea, es el único que he visto Así como os digo, para reaccionar al video Poniéndolo un poco de nuevo O sea, realmente puede ser hacker o puede que no Porque en este momento Creo que le dispara a su compañero, ¿vale? Aquí le dispara a su compañero Aquí, cuando gira la cámara, no se ve bien, pero le llega a ver Y luego le dispara aquí a través de la pared Lo que pasa es que es un nivel 40, con lo cual es posible Que sea hacker, pero no es una kill Imposible, porque Te ha visto en la ventana Y te puede más o menos disparar a través De la chapa, y si toca, pues evidentemente Va a seguir disparando, ¿no? También te digo, la forma de matar que ha tenido, o sea Evidentemente ya el segundo flick sí que es sospechoso Con lo cual, es una kill que puede ser Legal, pero Por la circunstancia del clip, porque luego el flick que hace Al otro jugador y todo eso Y siendo un nivel 40, pues, huele mal O sea, no es 100% hacker Pero tiene toda la pinta que sí Diríamos que un 90 y pico por ciento que sí Siempre hay que dejar la duda, ¿no? Dice, no queremos acusar, ¿no? A ver, vamos a ver el segundo clip Vale, aquí le disparan de lejos Le dan una bala Vale, le siguen disparando A ver, es raro Es raro Es Tommy este Es raro También te digo, o sea, puede ser Una kill entre comillas normal O sea, no tiene por qué ser hacker al 100% Porque, o sea Ya le disparo antes en esa dirección Con lo cual yo muchas veces cuando disparo desde las paredes Y toco algo, sigo disparando, ¿no? Y además, la forma que tiene de entrar No parece de wallhack O sea, aquí cuando le está Es un kill normal, yo creo, ¿no? O sea, aquí dispara a través de la pared De hecho está disparando aquí justamente O sea, le ha dado una bala porque estaba apuntando Pero no le está disparando a él concretamente ¿Veis? Tommy se sigue moviendo Y el tío no le sigue con la mira Luego lo sigue porque evidentemente le está viendo Por cierto, no sé por qué se peta el programa, ¿no? Pero vais a ver en la killcam Aquí en velocidad normal Que realmente no le está trackeando a través de la pared Él dispara a ver si rasca algo Ha rascado y luego le ve perfectamente Así que yo este diría que no es hacker O sea, creo yo, vamos Que no es hacker, ¿vale? El segundo El primero probablemente sí Tiene toda la pinta El segundo creo que no O sea, puede serlo evidentemente Pero no creo O sea, es una kill que podría hacerla yo perfectamente Porque toco algo y le disparo, ¿no? Y ya está, a ver si le doy Y luego la ha visto Vale Aquí le saca de reventar un chinito con pistola Huele mal Lleva wallhack 100% No tengo ni que repetirlo, ¿vale? Wallhack y aimbot Cheetar, bro Cheetar Bueno El tercero sí, ¿vale? El tercero wallhack y aimbot Tenemos el... El hacker del bote ¡Hostia, se la ha subido el compañero! Imagínate que tiene autorreser Y lo mata Sería increíble Bueno, este evidentemente Si alguien duda Pues yo que sí Igual tiene algún problema, ¿no? Pero este evidentemente es hacker, ¿vale? Va con el bote volando ¿Recordáis que yo maté a uno como este? El tío huía con la lancha Y le acabé matando El aim assist es más poderoso que los hacks ¿Capa? Se lo lleva, ¿sabes? De paseo Le intenta atropellar Pero no puede por el árbol Porque colisiona Pero el tío se lo pasa bien El hacker de la lancha, ¿eh? Mira cómo se lo pasa A ver, supongo que la lancha No dura mucho, ¿no? Si le disparan lo suficiente Mira, siguiente clip Ese es hacker, ¿vale? 100% O sea, no hay que Decir mucho al respecto Vale, pinta la mina ahí Vale, lo tiene a la izquierda A ver Sí, lleva a Wallhack Lleva a Wallhack Porque en ningún momento lo ha visto Para poder marcarlo, ¿sabéis? O sea, si por ejemplo El tío le hubiese visto antes de cruzar Por ejemplo, ¿veis? O sea, él está aquí Y él está disparando a su compañero, ¿no? La bate justo Y fijaos el flick que hace De tumbar al compañero A literalmente apuntar Pero exactamente a la marca Y seguirle a través de la pared ¿Lo veis? ¿Cómo le sigue? Y pre-five O sea, es hacker 100% No sé si tiene ayuda de tiro En plan me refiero a invoto O algo de eso Pero lleva a Wallhack 100% O sea, es súper claro Clarísimo Pero clarísimo el Wallhack Además, ya os digo No lo pudo marcar de ninguna forma Le fijó a través de la pared El tío está flipando, ¿sabéis? Bueno, de momento Vamos un poquito casi de pleno Menos el segundo Los demás sí que parecen todos, ¿no? Te voy a estar debatiendo Mira, el tifu A ver el tifu Está jugando con SQC La han visto por la izquierda Toma Están flipando Están diciendo Uy, uy, uy Cuidado, ¿eh? A ver, vamos a ver la killcam Tiene toda la pinta Y de hecho La forma que ha tenido de matarlo Se le ha ido el aimbot a la cabeza Un poco, ¿no? Aquí pasa en el siguiente clip O sea, fijaos Cómo le va siguiendo A través de la pared, ¿vale? Que puede haber marcado a alguien Pero es raro Que hagas esto Fijaos la mira cuando dispara Cómo se le va la cabeza O sea, no por el recoil Sino el tío estaba apuntando al pecho Y de repente la mira se le va la cabeza Cosa que no tiene sentido Mirad cómo va atraqueando Otra vez en la pared Sabe que está ahí Pero me refiero Si sabes que te puede asomar por el muro No vas apuntando otra vez en la pared, ¿sabes? Entonces Tiene toda la pinta Que lleva chetos No sé qué nivel era tampoco No me acuerdo A ver, por verificarlo Qué nivel era Nivel 27 Tiene toda la pinta La verdad Y luego el otro también El compañero, ¿no? A lo mejor que está con el sniper pegándoles Vale, vamos con el siguiente clip A este es en plan reaccionando a él O sea, a este no Vamos a ver cómo le han matado Bueno Parece legal, ¿no? Tiene el sonido bajito este señor Parece legal, ¿eh? Este Muy legal Yo lo veo legal, chavales Bueno, ya sabéis que no vemos los hitmarkers En la cámara esta Pero está pegando gente, ¿vale? Bueno, creo que tiene un poco de aimbot, ¿no? Y de wallhack Sí Además, como lleva la clase Que se mueve muchísimo el arma Y pega todas, ¿sabes? Ahí más wall ¿Solo? Vería bussing O sea, sí En plan Que va sobrado A ver ¿La han matado? O es su compañero Ah, la ha matado, ¿no? La ha matado La ha matado a este Con el sniper o algo La ha pegado una hostia La ha matado Al hacker Hostia, me jodería, ¿eh? El tiba en plan Full aimbot, ¿eh? También os digo El arma que llevaba una mierda Hombre, boi pof ¿Qué tal con un tiempo, crack? De enfados A tenerlo aquí ¿No? Fortalezas por ahí A ver Uy Huele un poco mal eso, ¿eh? Eso huele muy mal, ¿eh? O sea, básicamente Porque si haces esto Después de verle Pero el tío en ningún momento Se había asomado Porque lo típico Igual asomas un poco Le marcas Te vuelves a esconder Y luego sales Pero claro Es que fijaos La mira, tío Y aquí el nivel De un poco igual, ¿eh? Es evidente Que lleva Que lleva wallhack A aimbot no lo sé Pero creo que es evidente, ¿no? Nadie hace eso O sea, tú cuando asomas Si le has visto Sí haces eso Pero es que el tío En ningún momento Lo había visto Se pone a leer subs, ¿sabes? En plan En vez de pagar Se pone a leer subs ¿Al qué dice? No, no dice nada más, ¿no? Le han preguntado Si tenía chetos el tío Hombre, pues Tiene toda la pinta, ¿no? Toma Por la espalda Se va a morir por gas, ¿no? Pero le han pegado ¿De dónde caño le han pegado? Ah, es invisible Pero esto no es un hack Es un bug, creo Eran dos invisibles, ¿no? Pero esto no es un hack Creo que es un glitch En teoría, vamos Que yo sepa ¡Hostia! Mira, vamos a verla Cómo ve ¡Hostia, es Nadia! Se llama Nadia por dos Nadia cazada con chetos Hostia, sube todo el mundo ahí ¿Qué pasa? ¿Por qué? No entiendo nada ¿Se los va a llevar de paseo? Qué maja es Nadia, ¿eh? Haciendo un poquito de Uber Con la lancha Para nada es hacker, ¿eh? O sea ¿Les va a matar a todos Con la lancha? ¿Le va a tirar fuera? Ojalá, tío No, no, no lo vamos a ver Vale, está típico Uno contra dos A ver Detrás Ah, no Le han pegado con una incendiaria ¡Hostia! ¿Qué diabos? ¿Qué diabos? A ver No lo he podido ver, la verdad Dicen que lleva chetos Pero no vemos la... No podemos ver nada más O sea, tenemos que confiar En la palabra del compañero O sea, ha sido raro Porque le han disparado Como a través de algo Pero... No lo hemos visto Desde la cámara del tío, ¿sabes? Solo hemos visto Que le han reventado al tipi Desde no sé dónde O sea, puede ser Pero aquí no podemos saberlo Realmente ¡Hostia, mira! Otro amigo de la lancha Increíble Bueno, ya sabéis que esta serie Aparte de reaccionar a hackers También me gusta, pues eso Analizar si realmente Creo que lleva o no Es la gracia de la serie un poco, ¿no? También vosotros en los comentarios Como siempre Aparte de dejar un comentario Y un pedazo de like Tienes que poner Si os parece cada uno de ellos Hacker o no Si creéis que son todos Menos uno O lo que sea Podéis decir en plan Yo creo que todos son hackers Menos tal, ¿sabes? O yo creo que son todos hackers Directamente y ya está Vale, a ver este A ver A ver Poquito de wallhack Y un poco de aimbot, ¿no? Va con el orión el tío Además O sea, le ha disparado O sea, de irrespeto total No sé Vamos No ha esperado Ni a poder verle, ¿sabes? Mira eso, tío Qué sinvergüenza, tío Bueno, y full Es que el full aimbot A la cabeza es increíble Exagerado, tío Bueno, uno ha sobrevivido ¿No? De su equipo Pero me da a mí que F Bueno, bueno En el chat uno Diciéndole como que Como que no ¿Sabes? Supongo que para hacerle cabrear Muchas veces la gente En plan, te dice el contrario Para que te cabree, ¿sabes? Cuando ese bien te lleva chetos Toma, bolada Nivel 41 A ver Sí, sí Aimbot Aimbot O sea, no parecía wallhack Por la forma de asomar Pero lleva aimbot Sí, sí, sí O sea Mirá el aim que tiene El tío Es que además Cuando es un aimbot tan fuerte Se nota mucho, ¿sabéis? Porque no es un disparo natural Bueno, se ha visto, ¿no? En plan, a ver Aquí, aquí Quería verlo otra vez Para que lo vieseis Que le he dado mal al clip Vaya volada, ¿eh? ¿Verdad? Es que mirad Como le hace la mira A un flick De no darle A todo en la cabeza Es que no es natural O sea, se nota muchísimo A ver Otro más Fortaleza Un rational No tiene por qué O sea, vamos a ver La killcam Pero se te puede ver Tras la ventana A ver Muy bueno no parece el tío Porque le hubiese rusheado ya O sea, muy bueno no es Nivel 13 Jeje Agárramela que me crece Sí, tiene pinta, ¿no? De ser hacker Sí A ver Esa kill te la pueden hacer Porque a mí me la han hecho Sin hacks Pero claro Si el tío realmente No te pusiera de primeras Realmente es raro, ¿no? Porque según te abate Va a subir las escaleras a por ti, ¿no? Entonces además Que sí que es raro Que te hagan esa kill Pero puede pasar, ¿eh? Lo que pasa es que claro Ves la killcam luego Y va full line bot Así que nada, chavales Pues ha habido bastantes hackers El día de hoy, ¿no? Creo que se salvan Como mucho uno o dos Así que nada Pues lo dicho Si queréis más episodios Pues hagan un beso de me gusta Favoritos Y siempre la gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!